Hoy vamos a aprender cómo restaurar una orquídea, así como lo oyes. En este caso aquí tengo algunas 6 o 7 orquídeas que he encontrado en la basura. Anteriormente ya yo tenía una que estaba muy seca, como esta, así como se ve esta. Y en diciembre, vamos a poner, no, así como en diciembre por ahí, empezamos a restaurarla. Y es la de atrás, miren qué bella se ve. Esta está bastante seca, pero yo restauré una y creo que de esta manera puedo restaurar el resto. Estas orquídeas la botaron a la basura, al parecer porque estaban resecas y no tenían vida. Y a veces cuando la gente ve una planta que se le muere la flor, o sea, dicen, ah, ¿para qué voy a tener esta planta si no tiene belleza? Entonces lo que hacen es que la botan pensando que ya no sirven y por ende no saben lo que están haciendo. Así que hoy te voy a enseñar cómo restaurar una orquídea simple y sencillamente fácil. Por ejemplo, en este caso aquí tengo una que ya está restaurada. Por ejemplo, aquí tiene su hermosa flor y también sus hojas bien verdes. Como ustedes ven, acá no sé si recuerdan el mousse. Este mousse se le coloca suplantando unas, como quien dice, un subtracto que ella trae de fábrica. Ahora, cuando la fabrican abajo lo que le colocan es como una especie de hielo seco y una, como una esponja. A veces esto para que retenga humedad, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Por ejemplo, en este caso, como la flor se dobla, lo que le colocamos un palito y un clic para que la flor tenga resistencia. O sea, la planta tenga resistencia y esta no se voltee y le haga peso a la que se doble la planta, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, acá voy a humedecer todas las orquídeas y la voy a sacar de sus envases. Y la voy a colocar nuevamente en sus envases, pero esterilizadas, bien cortadas, sin raíz. Así que no tenga mucha raíz, porque a veces cuando las raíces están secas, ¿verdad que sí? Y la planta ha mutado y le ha salido como varias orquídeas en una sola planta, lo que hacemos es cortarla. ¿Qué yo voy a hacer? En cada recipiente voy a colocar, por ejemplo, miren esta planta, tiene mucha raíz, ¿verdad que sí? Yo le corté una gran parte de ella y le saqué como un hielo seco que trae adentro, que parece que como si fuera basura. Y yo le corto todos los palitos secos o los palos que ya hayan tenido flores, porque esto lo que hace es quitarle, como quien dice, energía a la planta. Así que todas las hojas o todos los palos secos se le quitan y se restaura de esta manera. O sea, ustedes dirán, pero la estás matando, nada que ver. Simplemente estoy quitando todo lo que yo considero que la planta no necesita, porque por ejemplo, muchas veces nosotros miramos que la planta tiene palos secos. Pero es que a veces hay más de dos plantas en una sola, porque la planta es como quien dice, mutante. Esta planta tiende a tener hijos y estos hijos vuelven a parir otros palitos y de esos palitos no hacen nuevas hojas y nuevas flores. Entonces esto lo voy a hacer con todas las plantas. Quitarle la raíz, la mayor parte de la raíz, ustedes dirán que no se le debe quitar la raíz, pero sí se le quita en este caso. Estas plantas estaban secas porque tenían una invasión de hormiga mutante. Yo lo digo hormiga mutante porque son unas hormigas marrones bastante grandes, que lo que hacen es comerse todo el tronco o la corteza de la flor o de la planta y la va matando por dentro. Por ejemplo, esta por lo menos echó flores, pero no tiene suficientes nutrientes. Entonces miren cómo se ven acá todos esos tarros sucios y feos, ¿verdad? Yo lo que hice fue sacarlas, todas las orquídeas de esos troncos de palo que estaban ahí adentro y quitarle todo ese hielo seco que trae dentro. Que bastante, eso tenía mucha suciedad y aparte se le entran insectos ahí dentro y se hacen una colonia y se van comiendo la planta por dentro. Entonces, en este caso lo que yo hago es quitar todas las raíces que están enredadas porque la planta, por supervivencia, saca todas sus raíces para buscar humedad. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le coloco, después que le corto las raíces, que la limpio bien, le coloco un poco de abono o fertilizante, abono para raíz. Y también le colocamos piedra, mus, que viene siendo madera como un acerrín y también piedras. ¿Qué le va a hacer? La piedra, el mus y también la paja de coco. Como ven ahí, le utilicé un poco de paja de coco. Esto va a mantener la humedad y la planta nuevamente va a echar raíz. Ahora, importante, la planta, estas plantas siempre, si es necesario, tenerlas en envase de barro. Porque el barro es muy importante porque mantiene la humedad. Esta planta no necesita mucho cuidado de que, uff, cuidado importante, nada que ver. Si usted la coloca en un sitio donde no le dé el sol directamente, o sea, que el sol no la castigue y le dé sombra. Vamos a ponerle a usted a la luz, pero que no le dé el sol directo. Y está húmedo su ambiente. Esta planta se pone bella y hermosa, señores. Esto no necesita mucho cuidado. Sí, ahora sí necesita mucho cuidado porque la planta estaba muy descuidadas. Y estaban críticas, o sea, estaban a punto de morir porque estaban ya, como quien dice, las últimas. Aunque ustedes no lo crean, las hormigas a veces tienden a ser una plaga, señores. Antes yo decía, ay, las hormigas son bonitas y hacen un trabajo hermoso, nada que ver. Las hormigas son una plaga que si usted la deja, se comen la madera de su casa, se comen sus plantas, dañan todo lo que está a su paso. Mayormente las hormigas grandes, porque hay varias especies de hormigas. Hay algunas hormigas que parecen termitas, que dañan la madera por dentro. O sea, si usted tiene una invasión de hormiga, busque a ver dónde tienen el nido y destruya a los señores. Porque las hormigas son muy dañinas. Miren cómo esto está, miren. Esto estaba lleno de hormigas grandes, muchas hormigas grandes, esa mutante. Yo digo hormiga mutante porque son hormigas que parecen termitas, o sea, dañan todo lo que está a su paso. Entonces, estas plantas tenían hormigas dentro de su raíz. Y las hormigas lo que hacen es, como quien dice, le van carcomiendo la raíz. Y la raíz lo que se convierte en una paja seca, que no le da ningún nutriente a la planta. Entonces, la planta empieza a secarse y a morirse. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Yo inmediatamente la saqué de su envase, la coloqué en agua, como media hora, para que se hidrataran. Y le fui también esterilizando sus envases. A los envases le coloqué un poco de vinagre. ¿El vinagre para qué sirve? El vinagre sirve para borrar toda esa, como quien dice, ese perfume, que las hormigas entre ellas es como una especie de olor que ellas saben dónde está y van a ir nuevamente. Entonces, el vinagre lo que hace bloquear ese olor y hace que las hormigas se vuelvan, como quien dice, loca y no sepan dónde está su nido. O sea, que le quita el olor para las hormigas. No sé si alguien me entendió. O sea, en el sentido de que las hormigas, si usted ve un caminito de hormigas y le rocea un chin de vinagre, las hormigas se vuelven locas porque se desubican y no saben dónde están. En este caso, eso hice yo. Le coloqué un poco de vinagre a la raíz. O sea, la lavé bien, la esterilicé. La dejé en agua, en agua con canela. Por ejemplo, aquí le estoy rociando con canela. La canela lo que hace matar los hongos que tiene. Aquí yo tengo tres potecitos muy importantes, que con esto sus plantas van a crecer bastante bien. Así que más adelante vamos a hacer un video sobre qué es esto que tiene cada pote para que ustedes sepan cómo hacer crecer sus plantas. En este caso vamos a seguir con la azorquídea. Por ejemplo, aquí lavo bien los tarros. Ustedes dirán, pero ¿para qué lavarlos? Sí, porque adentro tenía una invasión de hormigas. Y las hormigas dejan un olor que cuando usted simplemente le echa agua, ellas van a volver ahí porque ahí está ese olor que ellas dejaron. Entonces, ¿qué usted debe de hacer? Raspillarle toda esa raíz seca. Por ejemplo, la planta donde estaba parece que no tenía suficiente líquido. Lo que hizo fue brotar sus raíces hacia afuera para buscar humedad del suelo. En este caso, por ejemplo, la vamos a tener bien hidratada para que la planta no tenga esa necesidad como de salir de su tarro a buscar agua. Porque si usted mantiene su planta hidratada, la planta no tiene que caminar hacia afuera, sino que se mantienen en su lugar, en confort, bien ahí, bien cómodas. Pero nada que ver, si la planta no tiene agua, bueno, se muere. Ustedes ven que estos tarros de barro tienen varios orificios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, miren, aquí le estoy rociando vinagre para que se vaya el olor del néctar de hormiga. ¿Ven? Esto es bicarbonato de sodio igualmente, que le hace matar toda la bacteria que tenga el tarro. Hizo un poco de espuma, eso significa que tenga un poco de bacterias. Porque las hormigas dejan bacterias, señores. Entonces, ¿qué hacen estos agujeros que tiene el tarro de barro? Por ejemplo, ya que la planta de la orquídea tiene una raíz muy densa, lo más recomendable es sumergir este tarro por lo menos 10 minutos, 3 veces a la semana, vamos a poner, para que este se hidrate y hidrate la planta. Y también el agua se salga. Por ejemplo, ¿ven? Este substrato se lo pongo en el fondo. Esto es, como quien dice, nada que ver. Esto es acerrín. Una vez ya la planta ha durado aproximadamente 10 minutos, media hora en el agua, o sea, que yo la hidrato, le coloco abono de raíz dentro de la acerrín. Si la planta no cabe, lo que hacemos es tratar de cortar un poco más de raíz. Miren esta cómo está, miren. Miren, dentro de esto, miren cuánta hormiga tiene, ¿ven? Estaba llena de hormigas. Entonces, yo lo que hago es rociarla con vinagre para que las hormigas se vayan. Y toda esa raíz que está seca, coltarla. Dejarla, como quien dice, al intemperie. Solamente con un poquito de raíz. La planta, como es una planta muy fuerte, ella por supervivencia no se va a morir aunque usted le corte la raíz. Así que no se vaya a pensar que si usted le cortó la raíz se va a morir. Nada que ver. Si le quedó un poquito de raíz, ella solita va a empezar nuevamente a tratar de sobrevivir. Ahora, si usted le echa algún subtrato fertilizante a la paja del coco o a la mezcla que usted le vaya a agregar, ya sea la piedra, el acerrín, no sé, la esponja que vaya a utilizar, la planta va a empezar a buscar esa comida, ese subtrato. Estas plantas estaban enfermas, señores. Miren, esto tenía ya incrustado ahí dentro todo ese, o sea, el preparativo que se le echa como un muso especial para orquídeas. Pero nada que ver, si usted consigue acerrín no importa. Le corta todos esos balos secos, no importa, la planta no se va a morir mientras usted le deja un poquito de raíz. Ven, todas esas raíces seca que está, o sea, mientras más seca está la raíz, a veces menos líquido le llega a la planta. Entonces, si no le llega líquido, lo que hace es que se convierte en una paja seca toda esa raíz. No le pongo esa misma raíz como parte del relleno, porque la raíz estaba llena de hormigas y no es recomendable, es mejor botarla porque ya eso no sirve. Miren, miren, esto, todo eso se le corta. No le dé pena cortárselo. Ahora, no trate de dañar el tallo ni las hojas que ya tiene verde. Ahora, esos tallitos secos que se le miran a las hojas también se cortan porque eso era, o iba a salir una florcita o ya salió. Ven, se le deja por lo menos un poquito de raíz. Entonces, esos tallitos que tiene ahí arriba se le cortan porque son tallitos secos que lo que hace es quitarle energía a la planta. Entonces, luego, ¿qué sigue? Esta planta la voy a dejar un ratito en agua y voy a colocar paja de coco. Esta paja de coco la venden igualmente en el área de ferretería, en los jardines, en la botánica, donde quiera que usted vaya. Yo siempre le agrego un poquito de tierra preparada, esa tierra que viene con fertilizante, que es como si fuera, igualmente, también como si fuera un substrato de coco. Y le coloco piedras. Igualmente, le coloco el acerrín porque estas plantas aman lo que es la madera. Hay plantas de estas que se dan en piedras. O sea, si usted quiere, no va a colocarle piedras con paja de coco, lo puede hacer. Pero yo le hago las tres cosas. Le coloco la paja del coco, el acerrín y también encima las piedras para que le den fortaleza. O sea, si le colocamos piedrecitas arriba, la raíz se va a fijar mejor en el fondo. O sea, la piedra lo que hace es que le da peso y la raíz tiene que quedarse en el fondo. Miren qué fea estaba esta también. Se veía, estaba toda llena de raíz. Igualmente estaba llena de hormigas abajo. Por eso fue que la botaron, tal vez, porque como la vieron así tan fea, con muchos palitos. Esos palitos que ven ahí, que le sobresalen, ahí le salieron varias flores. Y lo que hace eso, que se seca y le da un aspecto bien feo a la planta. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que cuando su orquídea ya se le caiga la flor, ese tallito se lo corten porque eso es lo que hace quitarle energía a la planta. Y dejarla bien, bien pulidita, que la planta pueda nuevamente, ella volver a regenerarse. Otra cosa que le voy a decir, señores. Las plantas son como los seres humanos. Las plantas se le enferman las hojas, le caen hongos y esas cosas. Yo les recomiendo a ustedes que la traten más, como quien dice, químicamente. Por ejemplo, a usted le gusta que las flores estén radiante, que estén vivas, que se vean hermosas. Colóquele abono, fertilizante. Colóquele, no sé, un poco de sal de Epsom. Hay unas sales de Epsom que venden muy buenas para el cultivo de flores. Igualmente para las orquídeas. Miren qué bella la he dejado toda. Después de lavarle bien los tarros, cortarlas. Miren qué sanas se ven estas flores. Y las que ya han echado flores, porque aquí hay varias orquídeas de diferentes, como quien dice, diferentes flores. No solamente son de una sola. Tienen diferentes colores y texturas sus flores. Y se ven muy hermosas. O sea, no boten sus orquídeas porque la vean que están como secas y feas. Simplemente si la ven así, denle un poco de nutrientes. Sáquenla del tarro. Agréguenle, no sé, nueva tierra o nueva piedra. Agréguenle nueva paja de coco. Quítale esa colcha que trae, es como un hielo seco que trae dentro. Que esto también lo que hace es que no le da ningún nutriente a la planta. Nutran las flores también, porque las flores necesitan vitamina para crecer. Si usted necesita saber qué tipo de sustrapto, por ejemplo, o comida para planta venden, simplemente vaya a una botánica de plantas y ahí va a encontrar de todo tipo de alimento para plantas. Al igual como los seres humanos, las plantas también se enferman y necesitan vitaminas para crecer fuertes y sanas, señores. Así como lo oyen. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta, denle en la barra de comentarios. Teosita de Gon siempre responde. Me ha encantado hacer este video y así como darle vida a estas plantas que alguien por descuidado votó, no sé, de su casa, porque la vieron tal vez bien feas, así como todas secas. Pero miren qué vivas se ven. En un par de meses le voy a tomar más fotografías. Si quieren me siguen en el Instagram de Cita de Gon. Y ahí van a ver fotos de las plantas, igualmente como la flor del pensamiento, que está hermosa. Esa planta ha crecido como cosa loca. Así le voy a enseñar más adelante cómo se ven mis orquídeas y las flores que han echado. Espero les haya gustado el video y lo hayan disfrutado tanto como yo. Y no voten sus plantas porque se vean en mal estado. Mejor cuídenla, traten de darle medicina para que se sanen. Y mucho cuidado porque la planta, al igual que los seres humanos, necesitan amor. Mucho amor. Aquí está mi pequeña ayudante que igualmente, gracias a ella, muchas de mis plantas están siempre nutridas porque ella se encarga de regarlas. Espero les haya gustado el video, señores. Y recuerden darle mucho amor a sus plantas y también nutrientes. Porque al igual como los seres humanos no nutrimos, las plantas también necesitan nutrientes. Si quieres saber más sobre el cuidado de orquídeas, simplemente déjame en la barra de comentarios sobre qué quieres saber sobre ella. Y Osita de Igon hará más videos sobre este tipo de planta para ustedes. Miren qué hermosas están las flores. Eso que todo lo que usted se proponga, o sea, si usted quiere recuperar una planta y usted le presta atención, la planta nuevamente cobra vida. Miren qué hermosas están las flores.